Estamos iniciando un operativo de seguridad para la cobertura de lo que es este Black Tire, que inicia hoy a martes hasta el día domingo, en lo que son las distintas franjas horarias. Hablemos de las 8 de la mañana, de las 0.00, bueno, tenemos alrededor de 120 efectivos afectados, con móviles, motocicletas, y más que nada es una actitud preventiva. Por supuesto, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Policía, en lo que es la exigencia, más que nada, del respeto de las normas sanitarias. Hablemos que el policía va a tener que estar atento a lo que son evitar aglomeramiento de personas, el uso del barbijo, y siempre la actitud que le caracteriza al policía misionero es el acercamiento con las personas. Bueno, se espera una gran concurrencia de personas, así que estamos hablando de alrededor de mil comercios en las distintas actividades, y como mencionaba, la actitud de policía va a ser una actitud preventiva, van a tener negociadores, van a tener pistolas o termómetros, así que la idea es colaborar en ese sentido para que no tengamos casos de lo que esta enfermedad o esta pandemia nos aqueja hoy, lo que es el COVID-19. ¿El operativo es tanto en zona urbana como en la periferia? Bueno, como lo mencionas, el operativo, si bien nomás hoy se lo lanzó acá en la zona céntrica, implica todos los comercios incluso que están alejados, esto implica la UR1, la UR10, hablamos de la colaboración de las distintas direcciones, por el hecho de que hay comercios relevantes, también lo que es alejado de la zona céntrica. Gracias.